Vamos a instalar los drivers de nuestra impresora SLP-T400 VIXOLON SAMSUNG En este caso tengo una carpeta con lo que vienen siendo ya los drivers que vienen en el CD Vamos a seleccionar en este caso el modelo que es T400 y vamos a dar doble clic Posteriormente nos saldrá una ventana que simplemente tenemos que dar siguiente Instalar Esperar a que se descarguen nuestros archivos Y una vez que estén instalados preguntará a una ventana que tipo de puerto vamos a utilizar En este caso para el ejemplo USB lo seleccionamos y le damos siguiente Nos avienta una ventana que nos pide que prendamos o apaguemos en este caso y volvamos a prender nuestra impresora Entonces lo hacemos Una vez que esté encendida nuestra impresora automáticamente nuestro sistema operativo va a reconocer el dispositivo Si hicimos esto correctamente nos dirá que el dispositivo está listo para usarse Cerramos esta ventana y nos vamos a inicio dispositivos e impresoras Lo que viene siendo donde tenemos nuestras impresoras instaladas Si todo salió bien nos aparecerá un driver que se llama Vixolon SLP T400 Vamos a configurarlo dando clic derecho y propiedades de la impresora Esta parte es necesaria de revisar antes de poder llevar a hacer una buena impresión Primero vamos a irnos a preferencias Y vamos a verificar la velocidad de nuestra impresión No queremos usar la máxima velocidad pero tampoco queremos usarla más lenta Por lo cual el 12.5 es una buena cantidad Una buena velocidad Todo depende del material En la oscuridad dependerá mucho de que material queremos imprimir 20 estamos hablando de materiales o tintas que son difíciles o muy agresivas 0 en este caso para tintas que son muy sensibles Pero normalmente estamos hablando de 12 En el caso del tamaño vamos a elegir el tamaño de nuestra etiqueta Viéndolo el ancho En el caso que tengamos más de una etiqueta al paso O varias etiquetas salgan una vez que hacemos una impresión horizontalmente Tenemos que tomar el total del papel que está por debajo En el caso de que salga solamente una etiqueta Poner solamente la cantidad de la etiqueta En la segunda pestaña de configuración avanzada Vamos a ver el tipo de media Tipo de media se refiere a que tipo de papel estamos utilizando Si estamos usando ribbon es transferencia térmica Si estamos utilizando papel que con el calor se dibuja Estamos utilizando térmico directo En el tipo de sensor espacio estamos hablando de todas aquellas etiquetas Que cuentan con un espacio entre ellas Marca negra para cartones o etiquetas transparentes Que cuenten con una línea negra Y continuo cuando estemos utilizando telas como nylon o tiebec En el caso de que no tengan ninguna de estos dos espacios o marcas negras Vamos a dar aplicar y aceptar Vamos a dar en este caso aceptar Y estamos listos para mandar a imprimir desde cualquier dispositivo Como podría ser Word Excel hasta PowerPoint Sin embargo más adelante explicaremos como utilizar un software Que nos permita imprimir fácilmente nuestras etiquetas y código de barras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!